cada vez que iban a dar las noticias te sacaba una hora a coger el sol después a ver la televisión, comía y para adentro cuando ponían las noticias yo me iba, los tres primeros cuatro días yo dije, bueno, ya no van a dar ninguna noticia ahí que ningún pelotero estoy yo mirando ahí de momento, hey, un pelotero cubano que se escapó de la selección yo dije, ay, mi madre por un video mío, pichando no, yo, me fueron para arriba no te olviden nosotros cuando filmes increíble, increíble así mismo fue wow, señores, ya ustedes pueden este es el mejor amor béisbolero que hemos hecho fácil así que el programa de amor béisbolero de hoy es bastante especial, no todos los días a alguien se le cumple el sueño de entrevistar a uno de sus grandes ídolos del béisbol hoy en Amor a Béisbolero José Ariel Contreras Buenas noches, hermano Buenas noches Saludos familia béisbolera familia de con las bases llenas verdaderamente hoy estoy emocionado de estar haciendo este programa para ustedes me acompaña alguien que no necesita pero de todas maneras se la vamos a dar y por supuesto, cómo no hacerlo José Ariel Contreras mi pitcher favorito de niño el pitcher favorito de muchos y un excelente jugador tanto en su carrera en Cuba como en grandes ligas como incluso en ligas fuera de la MLB y de la Serie Nacional primero que nada darte las gracias por estar aquí hoy de verdad no tengo cómo agradecer que estés dedicando este tiempo para compartir con nosotros y con toda la gente que nos sigue con toda la gente que te quiere y que estoy seguro que ya están en el mismo nivel de entusiasmo que tengo yo de poder conocer un poquito más de ti y escuchar todas tus historias así que bueno te dejo primero que nada para que saludes a toda la gente que se vayan conectando no mi hermano primero que todo gracias a ti gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí y poder compartir con ustedes tú sabes que es un placer siempre hablar de béisbol mira aquí en este programa tenemos como que un orden una tradición de que la primera pregunta siempre es la misma para todo el mundo y yo esta me va a gustar hacértela porque la pregunta es ¿en qué momento tú sentiste que te encantaba el béisbol que te habías enamorado el béisbol porque sé que en tu caso el béisbol llega un poco tarde que te gustaba mucho el béisbol te gustaban mucho otros deportes pero en qué momento tú dices estoy enamorado del béisbol bueno en verdad yo pienso de que tengo uso de razón de que tengo uso de razón porque mi papá jugó semiprofesional en Cuba mi hermano jugó y en Cuba bueno en la que jugó nosotros no teníamos corriente no teníamos pila para el radio pero la pila que había era para alegría de sobremesa y para la pelota ahí cuando había bolsero y hay quien desde que le tocara las pilas esas para oír una música a mi hermano algo de eso a mi papá pero bueno tuve una experiencia cuando tenía ocho años fui a un nacional juvenil y ya cuando regresé a Pinar del Río supuestamente iba directo para la IDE me contaron de la IDE porque era muy pequeño yo era el más grande del grupo pero ni me midieron ni me midieron y me mandaron para la casa y yo le dije a mi papá que no jugaba más mi papá lloraba como un niño al otro año fueron a buscarme yo no estaba en la IDE y fueron a buscarme para representar a Pinar del Río para el nacional y yo estando en San Diego le dije no juego no jugué más mejor hasta los dieciocho años que Guerra me vio y me me empujó para que regresara al Diamante bueno la mejor decisión que he tomado en mi vida mira fíjate que mencionaste una persona de la que de la que te quería preguntar quizás más adelante en la entrevista pero fue perfecto que lo hiciéramos ahora ¿qué significó para ti la figura de Jesús Guerra en tu vida en tu carrera? háblanos un poquito sobre eso cuando yo hablo de guerra independientemente que fue el hombre que me sacó del campo me hizo persona me hizo persona a mi familia yo no hablo de guerra no lo veo como mi entrenador como mi cos de picheo yo lo veo como un padre como un hermano como un amigo porque nosotros teníamos tanta transparencia tan buena comunicación su familia es mi familia es una sola familia es como te digo yo ya al final y ya cuando vine para acá incluso fui a verlo a Panamá y y y definitivamente yo no lo veo como no lo veía como mi cos tanto respeto tanto cariño tanta admiración que era como es como mi segundo padre cuando tú hablabas de tus orígenes y que de dónde te sacó tú has dicho en múltiples entrevistas que estás orgulloso de ser guajiro y eso es algo es algo muy bonito porque habla mucho sobre ti sobre cómo empezaste sembrabas tabaco ayudabas a sembrar tabaco de niño con tu papá cuéntanos un poquito cómo fueron esos inicios de la niñez de José Ariel Contrera en Pinar del Río cuéntanos cuéntanos un poco sobre eso bueno yo soy de Pinar del Río con flecha yo soy del campo es de las Martinas las Martinas para que la gente tenga idea eso es 20 kilómetros del cabo de San Antonio wow y ahí bueno como toda la familia en las Martinas eso era lo que hacíamos nosotros en la mañana en la mañana íbamos a la escuela caballo amarrábamos caballo en el bosquecito wow y ahí íbamos a la escuela y regresábamos a caballo para atrás y en la tarde trabajar en el campo con nuestros padres y ya antes de oscurecer jugar un poquito pelota ahí en donde sacábamos los 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 tallos del del tabaco para poder jugar ahí no había terreno y nosotros había un terreno que era en el pueblito de las Martinas el malango era el que lo cuidaba hay del que se metiera ahí a jugar y que el malango lo agarrara entonces nosotros jugábamos donde podíamos donde podíamos como te dije anteriormente yo jugué fui a un nacional juguero de los 8 años ya después no jugué más fútbol organizado nunca más practiqué judo en la secundaria practiqué bueno ahora le tengo un gran golpe terrible pero sí practiqué un poco judo en la secundaria séptimo, octavo y noveno después jugué bolivor estudié técnico medio veterinario jugué bolivor ahí me encantaba el bolivor pero bueno siempre que tenía chance jugaba a béisbol nunca nada organizado no jugué ninguna categoría escolar después de eso no jugué juveniles hasta que guerra me descubrió y me y me embulló para que fuera para la academia wow hablaste que estudiaste veterinario no sé si esto mucha gente lo conocen yo te voy a hacer una pregunta porque me llamó mucho la atención y a nosotros aquí en este programa nos gusta conocer mucho a la persona por supuesto vamos a hablar mucho de pelota pero ¿qué de lo que aprendiste en esa carrera de veterinaria te ha servido hoy en día eres una persona que le gusta tener mascotas en la casa le has salvado la vida alguna vez a una de las mascotas porque sabes algo que los demás no saben o sea pero creo que es la misma práctica ahora yo digo si yo inyecto un caballo ahora yo creo que lo pato yo estudié una semana antes de graduarme ya me fui a la academia pero te voy a decir algo para que veas que cuando uno se interesa a uno le gusta algo uno pone el interés creo que mis grados escolares en la primaria en en la secundaria no fueron los mejores pero ya cuando voy a estudiar veterinaria era lo mío yo me crié entre las vacas dentro de los caballos en los perros los chivos los puercos eso era lo que había en todas las casas de campo en Cuba y ya comienzo a estudiar veterinaria y de ochenta y pico de promedio yo comencé a tener ya promedio de noventa y siete noventa y ocho bueno yo terminé con noventa y ocho punto siete promedio general primero en la grabación la tesis la tesis mía él fue a hablar de uno pero me da orgullo también porque los primeros no se ve la tesis mía estuvo en la Mariel Guaví en la veintinueve en San Dino en una en un mural hasta que yo decidí venir para acá que ahí la quitamos seguro claro la tesis me acuerdo el tutor mío el baby nosotros decíamos el baby me ayudó muchísimo hicimos una tesis fue una tesis sobre la las condiciones de los cuantones de los cuantones de pastoreo cuantones de pastoreo es donde las vacas los animales van a pastar y yo tuve que hacer un examinar y hacer una un estudio sobre eso y fue la mejor tesis del año fue la mejor tesis wow bueno ya ustedes pueden tener una idea de que arriba lo dijo lo dijo lo dijo con más orgullo no sé si cuando nos hable de la serie con más orgullo mira tú empiezas con veguero en un primer pero después te pasan a la liga de desarrollo y has dicho en repetidas veces que en esa liga de desarrollo sentiste que te hiciste pitcher ¿cómo fueron esos inicios en series nacionales? ¿cuáles eran los mayores retos de ese momento para ti? por ejemplo como atleta el mayor reto para mí fue llegar a la partida estar en la academia y rápido ya pude integrar el equipo veguero el único robato ese año en la serie el único novato en el equipo veguero y estar de compañero equipo con Luis Girardo Casano con Omar Linares Lázaro Madera ay 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 Lázaro Arturo Castro Jopal Dueña Girardo González Luis Alberto Guerra yo decía mi madre esa gente yo lo había visto en la televisión nada más yo no había salido nunca de las martinas yo nunca había ido a Pinar del Río a la capital y ya llegar ahí te voy a hablar a los cubanos esa gente ganaron la selectiva en el año 90 fueron a Nicaragua cuando ellos vinieron vinieron todos rapeados con jeans con zapatillas yo llegué a las martinas a Pinar del Río con un par de botas rusas y te acuerdas los pantalones pre lavados que yo creo que los míos decían en la esquinita el cartelito rojo ese de saco harina esa era mi primera pencha a mí me daba pena el primero fue hecho ese fue el choque y ya después bueno empezaron a ponerme Juan Castro era mi manager me dio chance me dio oportunidad pero al otro año ellos deciden ponerme en la liga de desarrollo el manager de la liga de desarrollo era Alfonso Urquiola recuerdo que yo dije pero como es posible que yo esté en el equipo de la liga de desarrollo y no se me olvida yo iba pasando por detrás yo iba bien bravo Urquiola me dijo ven acá Alizón Urquiola nunca había hablado conmigo ven acá Alizón primero aquí tú te vas a hacer más que piche te vas a hacer hombre lo mejor que te ha pasado a ti es estar aquí en la liga nunca se me olvida eso piche 125 gané 11 y perdí 1 ya cuando el otro año me ponen el equipo primero en Pinar del Río ya era diferente yo aprendí a pichar en la liga de desarrollo Alfonso me dio la confianza yo es uno de los mejores yo he tenido la suerte en mi carrera de tener buenos managers Juanito lo tuvo un año Jorge Fuentes Freitas imagínate Alfonso Urquiola ya después he caído aquí son los mismos managers míos que el equipo nacional llegar aquí yo de torre con los Yankees estar con Walsi Guillén con Chicago Charly Manion en Filadencia grandes managers he tenido yo ya que sí pensándolo ahora era como que los grandes managers te perseguían no no podía yo no había analizado que Charly Manion que es una institución una mega institución del béisbol y un hombre y amigo yo todavía me comunico con él y es una cosa increíble tremendo manager tremenda persona y me ayudó muchísimo una vez te voy a poner difícil porque cuando mencionaste el equipo Pinar del Río dijiste a Luis Giraldo Casanova y a Omar Linares en una entrevista que hiciste con un canal hermano de este canal que es Béisbol Ahora donde está Raúl Ramos que todo el mundo aquí lo conoce tú dijiste que para ti el mejor pelotero de que tú habías visto en Cuba era Luis Giraldo Casanova pero también jugaste con Omar Linares dime una cosa ¿cómo era? porque esto es algo que mucha gente siempre especulaba en la calle ¿cómo era Omar Linares? fuera de un diamante de pelota era un tipo hablador o era un tipo callado porque muchos decían no, es que Linares no es el capitán del equipo Cuba porque es más callado o sea ¿cómo era Linares como pelotero pero fuera del terreno de juego? Linares como si grande era como pelotero grande era como persona ¿qué pasa? a mí me dicen también la gente me ven y me dicen ¿cómo no hablas? porque yo no estoy en confianza tú sabes es como ahora la gente me ve en la calle ahora con los niños y con Benzán me dicen wow pero tú y tú te ríes pero todo el mundo se ríe pero yo nunca te vi riéndote en la loma pero mi hermano si el tipo que está mejor me quiere sacar los ojos ¿cómo yo me voy a reír? es lo mismo que pasa con Linares Linares es tremendo tipo tremenda persona uno de los mejores peloteros que he visto en mi vida pero y yo tuve una candela con eso porque yo dije para mí el mejor pelotero es liderazgo y después menciono a Linares Quindelán era el ídolo Casanova era el ídolo de mi papá ese es el pelotero mío pero que yo lo digo yo me imagino a Casanova jugando en este vigor lo mismo de Linares lo mismo de Linares lo mismo de Pacheco lo mismo Quindelán el Gurriel Víctor todas las caballos esos que han pasado por ahí pero es que cuando yo llegué al equipo final todo el mundo sabe que a Casanova le gustaba antes su trago todo el mundo sabe yo llevo al equipo Pinal de Río yo no bebía tú sabes que en el equipo Pinal de Río hacían hecha acumulación y te daban diez tiques tenías que ir con el tiquecito y te daban las cervezas Casanova para mí que él sabía que yo no bebía me dice ven acá no vato siéntate aquí yo con una pena tú toma yo no no dame los tiques Casanova lo que estaba esperando era los tiques él me dice tómate una cerveza y no yo no bebo tómatela yo me la tomé me sabía vaca la primera me tomé un poquito a ti ya el segundo ya para tercer chequeo me tomé dos cervezas para el quinto chequeo me dice no va tomame los tiques no dame los tuyos ese fue el que me embarcó me enseñó a tomar a mí pero no es que Casanova es un punto aparte para mí uno de los hermanos peloteros de Cuba de todos los tiempos definitivamente se retiró con 32 años y ahí están los números y claro cien por ciento te voy a hacer te la voy a poner así tú lanzaste 27 años en el béisbol contando Cuba a grandes ligas tú le pichaste a miles de estrellas en Cuba y en grandes ligas la pregunta que te quiero hacer es esos peloteros que tú has mencionado Luis Giraldo Casanova Omar Linares Indelán cuál de ellos o o algún puede ser más de uno tú viendo lo que tuviste o sea tú enfrentaste peloteros que están en el salón de la fama hoy en día alguno de ellos tú sientes por lo que representaban para ti como pitcher del punto de vista técnico que además eres un pitcher que eres muy técnico te gustaba ver los juegos estudiar a los contrarios lo has dicho en entrevistas ¿cuál de ellos crees tú que hubiera llegado a ser un salón de la fama en el béisbol de la grandes ligas si hubiese jugado peloteros los cuatro los cuatro los cuatro te voy a hablar bueno del niño no te puedo hablar ni de Casanova porque lo tenía al lado mío qué bueno para mí pero el game kinder Pacheco Linares una vez le preguntaron a a a Scarborough ¿qué tú crees Linares? eso es un fenómeno digo es un fenómeno pero dime dice tiene seis herramientas ¿cómo que seis herramientas? lo que conozco son cinco herramientas rápido rápido buen brazo buenas manos power buen bateador ¿y cuál es la otra? dice que es lindo que no hay negro lindo y ese es lindo tiene seis herramientas indiscutiblemente Casanova Linares Pacheco Pindelán esta gente está en el nivel de Ale de Desmany de mi papi te lo digo de corazón es mi punto de vista y es lo que van a que tú los enfrentaste para que tú los enfrentaste tú lo puedes porque los enfrentaste porque ahora me dicen a mí es mi punto de vista y a veces uno dice pero raro que estás loco eh Pito Abreu ¿qué edad llegó aquí? ¿el número que tiene? cuidado sí Pito Pito puede terminar muy cerca ¿con qué edad llegó Gurriel? Juli 17 años Champions Bates mira lo que ha hecho lo que hizo el 6 lo que ok ahora de los muchachos más para acá los muchachos joder que están llegando ahora mira el número que están poniendo mira a Chama Chama llegó con 19 entonces esa es la diferencia ya ahora los muchachos están saliendo más jovencitos y van a ver muchos peloteros que jugaron el calor de la fama lo van a ver 15, 20 años que lo vas a ver lo que al principio llegó a Rocha ¿con qué edad? llegó el Duque ¿con qué edad? llegó a Roja ¿con qué edad? Libán llegó jovencito mira Libán llegó ganó más de 200 juegos ¿cuántos juegos ganó Libán? jugó 17 años eres una extremadamente modesta entonces yo esta parte la voy a decir yo yo he visto mucho béisbol ¿verdad? entre 10 años estoy viendo béisbol desde los 10 años béisbol de grandes ligas trabajo en las grandes ligas hay veces que el béisbol es injusto en el punto de vista de lo que es el salón de la fama no solo porque hay injusticia de los peloteros que merecen estar que no están pero injusto en casos por ejemplo como que eres un pelotero que yo estoy convencido aquí haciendo esta entrevista no porque estés aquí y porque haya sido para mí un ídolo de niños sino porque yo lo vi de que si tú hubieses llegado con la posibilidad que tienen hoy todos estos muchachos jovencitos de Cuba que se están yendo con 15, 16 años para las academias de la República Dominicana y están firmando tú hubieses llegado a estar tú tenías todo para ser un pitcher del salón de la fama ¿verdad? entonces teniendo eso en cuenta ¿tú en algún momento te sientas a pensar wow yo pudiera tener una placa en Cooperstown o es algo que tú tratas de no pensar mucho? Nunca he pensado en eso desde los euros nunca nunca he pensado en eso porque en verdad yo yo digo siempre que la la competencia mía era yo yo no competía para ganar un salón yo no competía para ganar para ganar más juegos del que estaba al lado mío yo competía para ser mejor todos los días y eso creo que me llevó a tener muchos mejores resultados pero voy a dejar la modesta aparte un momentito que yo se lo digo a veces a la gente y le digo tú sabes porque yo llegué aquí con el brazo de barata ustedes saben yo pichaba en Cuba todos los días ¿cómo pichaba al Aso? ¿cómo pichaba al Rojo? ¿cómo pichaba al Duque? el Duque llegó aquí era el Duque cinco anillos cuatro anillos creo jugó uno con nosotros cuatro o cinco anillos jugó diez años ¿ustedes se imaginan el Duque que hubiera venido aquí? no con veinte con veinticinco años yo le digo a la gente si yo vengo para acá con veinticinco años el primer presidente negro de Estados Unidos de América hubiera sido yo no hubiera sido vamos ya lo hubiera sido lo que pasa la gente no sabe uno llega aquí desbaratado yo piché los mejores años míos los dejé en Cuba y pude jugar once años aquí en este nivel pero en verdad yo nunca pensé yo competir competía conmigo para ser mejor todos los días hoy mejor que ayer mañana mejor que hoy y eso es lo que me llevó a hacer un poco más los Evo jugar un poco más alargar un poco más mi carrera y después llegar a México y bueno el amor por el mejor cuando hay una liguita en cualquier lugar por ahí voy para allá y tiro un in y tiro dos in porque es la vida es la vida vamos ahora a saltar de series nacionales para las grandes ligas primero por supuesto una trayectoria hay muchas historias que se están brincando pero cuando ya decides o sea decides me voy ya este béisbol no es para mí me voy a ir a las grandes ligas voy a buscar la manera de salir cuando tomaste esa decisión sé que fue difícil incluso por tu papá has hecho la historia varias veces y has explicado una razón que es entendible y que es muy fácil de entender que es una persona del campo como tú mismo dijiste en una entrevista que le regalaron su tierra y evidentemente él estaba con la revolución como muchas personas en ese momento y para ti fue complicado tomar esa decisión pero yo te pregunto tú eres un tipo que por lo menos en el béisbol eras muy valiente durante el proceso de llegar pasar por México llegar a Estados Unidos sentiste miedo en algún momento mucho miedo mucho miedo a mí me explicaron hey mira vas a estar un ratito en inmigración después vas a pasar y todo cuando yo llego ahí yo recuerdo yo estuve una semana en un hotel en el hotel en el hotel gran hotel en Tijuana por ahí fue que crucé cuando yo me lo expierto el otro día para para salir de ese mar cruzar que abro la puerta tú sabes que está el periódico siempre cuando abro está el periódico la foto mía en el periódico era más grande que el periódico yo me metí adentro y llamo a Jaime 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 entra ahí en el periódico ¿qué pasa? tranquilo yo esperando que Jaime me llamara para atrás tranquilo no te preocupes Jaime entra y ciérrate en el cuarto no vayas a salir de ahí yo di a la misma bueno una semana vestido de mujer salía la semana de ahí un sacón de este tamaño el pelo negro el pelo rubio por la narga cuando yo salgo a la calle la foto mía estaba en todos lados estaban pagando recompensa para que me tiraran para atrás yo todavía yo estoy bien cuando yo entro ya a inmigración vestido de mujer todavía vestido de mujer aquí el año pasado yo vi al tipo que me atendió no un moreno lo veo en el aeropuerto aquí yo venía por la global pero mi global tenía problemas yo venía de otro pasando la inmigración y el tipo se me queda mirando y salió afuera tú sabes que esta gente de inmigración cuando te ven es hola y hola aunque sea tu hermano tú no puedes ir a saludarle claro el tipo salió afuera y me abrazó cuando él me abraza yo luego si lo miro y dice tú no te acuerdas de mí yo no no y dice yo fui el que te recibí en San Diego cuando él me dice así me vino la imagen del tipo el mismo tipo que me recibió en San Diego fui de Dios y lo abrazé wow empiezo a hablar con él y todo el mundo y él le hace la cuenta a la gente la gente le miraba como diciendo este negro grande con una peluca y un par de tacones lo vi aquí bueno yo cruzo y una muchacha que habla español yo no hablo inglés ahora imagínate que el 2002 pero le dice estás asustado me da un vaso de agua imagínate estoy tomando un vaso de agua me tomo el agua me dice mira vas a estar de 3 a 4 días preso aquí pero después te vamos a soltar y yo qué graciosa me dice mira para que firme unas bolas una mesa llena de pelotas y yo firmando oye tiene que firmar con los padres y que esto que lo ahorra y ella traduciéndome ay yo dije bueno de aquí me voy rápido bro y me metieron en una cerdita así mira me expulsaron aquí las manos otra cadera expulsaron los pies y cuando sale le ponen un candado a la puerta en la reja y yo pero qué pesado son estas dichos como madre al rato me viene y me dice ey te vamos a vestir pero no te asustes tranquilo y te vamos a llevar para para cárcel y yo pero puedes firmar unas bolas más y yo le pongo si me quitan esto lo puedo firmar me quitaron aquello yo he visto las películas que los trajes los presos que usan los trajes naranja son los malos si me dieron un traje naranja ahora cuando me montan en la guagua que me dejan en la cárcel bro y yo lloraba como un niño no mándenme para Cuba yo no quiero estar preso que yo decía que no están presos yo pensé que yo era bravo no, no, yo soy cobarde no, es que yo también entré por México para que tú lo sepas yo también estaba un muerte mío y este día estuve ahí porque me agarró el fin de semana wow yo entré un jueves y me agarró hasta el otro jueves hasta el otro domingo estuve nueve días en San Diego en el CISI yo sueño con eso todavía wow yo sueño con el CISI yo entré por Laredo pero nosotros tuvimos suerte nosotros tuvimos como 16 horas 20 horas tú sí tú sí tuviste que no, no te vistieron y todo de naranja yo ese traje de naranja nunca lo probé cada vez que iban a dar las noticias tú sabes te sacaba una hora a coger el sol después a ver la televisión comía y para adentro cuando ponían las noticias yo me iba los tres primeros cuatro días yo dije bueno ya no van a dar ninguna noticia ahí que ningún pelotero estoy yo mirando ahí de momento hey un pelotero cubano que se escapó de la selección yo dije ay mi madre los padres de San Diego lo están buscando lo de esto toda una lista de equipos buscando y todo el mundo wow cuando ponen no, fulano de tal a mí me decían ahí Cuba, Cuba, Cuba Cuba todos los otros todos los otros presos que estaban ahí pero presos por primera inspiración presos que estaban hablando con un futuro jugador de Gran de Liga no cuando ellos dicen bueno fulano de tal le dicen mira Cuba, Cuba es un cubano que se escapó yo me pone un video mío fichando no, yo me fue fueron para arriba no te olviden nosotros cuando firme increíble increíble así mismo fue wow señores ya ustedes pueden este es el mejor amor veisbolero que hemos hecho fácil así que acomóense que esto sigue te voy a decir algo que a lo mejor no sabes nosotros tenemos la audiencia yanquista de fan de los yanquis en español gracias a Dios más grande de todos los programas de todos lados el 90% de la gente que se va a conectar aquí son yanquis fans así que ahora vamos a entrar en un momento de esta entrevista que vamos a hablar puro yanqui después vamos puro guay soy pero ahora vamos con los yanquis cuéntale a toda esa fanaticada yanqui que nos sigue que son cientos de miles de gente como fue ese momento en el que tu vida cambió dio un giro de 360 grados y firmas con los yanquis porque yo sé que esa firma es una historia espectacular que incluyó nervios por parte de José Javier Contreras se iba estaba que te ibas con cualquiera gracias a Dios te fuiste con los yanquis por lo menos para el orgullo de todos los cubanos que somos yanquistas no cuéntanos pero en verdad cuando yo salí de Cuba yo decía wow mi sueño era jugar con los yanquis el equipo que el duque metió mano y mi papá yanquista y más todas las series mundiales que ama el duque y el equipo de señas definitivamente en el mundo yo estaba en Alemania en un hotel y yo estaba con la lío en los yanquis la gente me decía yo no sé que es eso pero eso yo lo he visto en algún lado en Alemania que esa gente no sabe no sabe mucho pero bueno la historia fue difícil yo llegué con 32 años yo salí de Tijuana un 2 de octubre entré a los Estados Unidos un 8 de octubre del 2002 ese mismo año en diciembre cumplí 32 años y ya se me da la oportunidad de ir a Nicaragua me hago agente libre en Nicaragua pero cuando yo estoy aquí en Miami Park Gilles era gerente Jola Fem era gerente de Cearo me dice me fue a me llegó a desayunar y habló conmigo mira tú estás aquí por tu familia tú tienes que firmar con el equipo que más dinero te dé yo en ese momento ni con mi mente yo decía bueno yo tengo va a cumplir 32 años que me llevo me gane por lo menos 150.000 200.000 pesos son mucho dinero para yo ayudar a mi familia yo ganaba en Cuba 129 pesos con 60 centavos en la granja agrícola de Blanquizal en Sandino obrero agrícola en aquel tiempo 150 pesos cubanos un dólar yo ganaba menos de un dólar una botella de Chispetren tú no se sabe lo que una botella de Chispetren yo vine para acá 20 y pico años yo sí sé todo una botella de Chispetren en aquel momento costaba 170 pesos yo no podía comprar una botella de Chispetren bueno llegar llegó a y te lo juro yo en un bullpen yo nunca he tirado más de 89 nunca toqué 90 a mí en un bullpen y yo tirando piedra y Jaime te doy al brazo 85, 86 no estoy bien pero qué con Rera pero cómo es posible estaba tirando 98 en México Jaime cuando me pongo un bateador ahí la velocidad viene y es verdad ya porque el bateador le venía 93, 94 venía la velocidad pero yo no sé por qué no sé si era que me ha petado no sé por qué y Jaime decía ay mi madre bueno yo decía ahora sí estoy marcado yo aquí ya la oficina me sale la residencia en Nicaragua la oficina el comisionado dice bueno con trenes agentes libres pueden empezar los trayados toda la organización dijeron nosotros no queremos verlos tirar vamos a ir entre negociando bueno perfecto dije coroné coroné bueno de ahí empiezan estaban todos los equipos allá en Nicaragua un hotelito de campo bien Pac Guiles estaba sentado yo le dije Jaime mira aquel que está allá va a ser el primero que va a entrar Contreras no déjame hacer mi trabajo dile ey este es el primero que fue el que me sacó como era en Miami y después tú haces lo que tú quieras vamos a meter los yanquis primero para que vos te veas y esa gente son los que tienen dinero esa gente no lo sabe que no me importa esa entra primero cuando Pacguile entra él habla un poquitito español él dice Contreras mira gracias por la oportunidad pero nosotros no tenemos dinero para negociar contigo me da la gorra me da me da la gorra ese aro y yo pongo la gorra me da la camisa J.A. Contreras 52 y digo wow mirando mi camisa y digo mi madre dice lo único que nosotros tenemos es 19 millones me paré de la silla pero Jaime me dice a mí Contreras cuando alguna suma tú con algún gesto tuyo puedes joder la negociación yo le digo no tranquilo cuando él dice 19 millones me paré y le dije Jaime que fue lo que dijo en inglés se comienza a reír y dice Jaime no Contreras tranquilo no Contreras tranquilo no yo no sé inglés pero 19 es en inglés en español y en ruso eso yo escuché 19 millones tranquilo Contreras tú vas a agarrar mucho más que eso él se va y le dije Jaime él me dice a mí en otra negociación yo te voy a firmar yo te voy a firmar a ti un día y yo diciendo yo tengo 32 años me estoy retirando este hombre está loco le dije Jaime llame a ese tipo vamos a firmar con él Contreras tranquilo y yo hay algo que es esto bueno vienen los yankees tenemos 24 millones por 4 años 2 años de acción si el quinto año pichea más de 200 cines entra una acción de 10 millones el sexto año pichea otros 200 cines tiene otros 10 millones pero tiene 24 garantizados por 4 años Jaime tú sabes cómo son los agentes cuello y combate con la maletica al lado vamos a entrar a analizar vamos a darle chance a las otras organizaciones que pasen y después vamos a analizar yo lo mire así cuando un tipo se dale bien Jaime tú sabes que ahora mismo yo te voy a robar por el cuello y te saco 4 baras vengo ahora mismo a mí lo que hay me pasa contigo tiene que haber sido increíble yo tengo 500 en Cuba que se me está muriendo de hambre tú estás loco como tú vas a decir que no 24 millones no 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 tranquilo yo no podía como yo viene por 8 28 y medio por 4 años garantizado hay medio que no a este punto Jaime era un hombre muerto yo te mato yo llamo al Duque Duque este tipo me acaba de decir que no 28 y medio dice Duque se empieza a reír digo tú te vas a reír cabrón es un 28 palo tranquilo tú puedes llegar hasta 30 mi hijo pero cuál es la diferencia entre 28 y 30 dice dos no más dos palos no más no no 28 ey el primo te van a dar 30 muchachos bueno al otro día yo estoy en el bar fumando un puro y estaba Gordon Blake que era el asistente de gerente me dice ey no tienes un puro igual que ese ahí me digo pero voy y se lo doy mira prende y me dice no yo lo voy a prender cuando te firme por la tarde voy y me acuesto en el cuarto y siento un olor a tabaco y uy pero si yo no estoy fumando donde viene esta pesta de tabaco me asomo por la ventana así venía Panguile con su maleta ahora ahora pero todo el mundo sabe en Cuba que la gente piensa que la gente que los millonarios andan con la paleta y claro la gente no sabe que es un papelito un cheque yo dije ahí viene el tipo con el dinero digo ahí viene el tipo filmar tenía el puro el puro prendido ahí viene el filmar me dijo Jaime Corri cuando eres yo me río ahora brother pero fue duro cuando Jaime entra con Carlos Ríos dice mira nosotros 39 tenemos 32 millones garantizados sin opción yo me paré yo le tengo un problema muchachos no voy a decir la palabra con la cara roja así pero ustedes tienen el 52 en los yankees metió una mano en una camisita que era cierto tamañito todo estruja se la quité la mano dame dice Jaime Contreras ahí firmaste con los yankees ya todo el mundo en entrevista en este momento estaba ya casi llorando la emoción pero bueno llame a mi papá llame a mi papá papá me dieron 32 millones a mi no me importa cuanto fue lo que te dieron firmaste con los yankees si si con los yankees ok perfecto me congo que importa a mi cuanto te dieron si no firmo con los yankees me mato wow mira fíjate la gente siempre habla de la presión que es jugar en yankee stadium verdad pero pero yo que soy yo creo que desde los pocos se puede decir persona que está en los medios que jugó bastante béisbol yo digo que el latinoamericano es algo duro duro cuando uno entra en google y esto quiero que tú mismo que eres un jugador una super estrella lo digas porque yo a veces lo he dicho hasta en en reuniones de la asociación de escritores y se piensa que yo estoy diciendo mentiras cuando tú pones en google cuál es el estadio con mayor capacidad de público en el planeta tierra el número uno que sale es el doyer stadium con 55 casi 56 millones de fanáticos y 56 mil perdón y el segundo sale el latinoamericano con 54 mil y pico eso es mentira yo quiero explicar que lo digas tú mismo que en el latinoamericano porque yo hablé hablé incluso con las personas del latino cuando eso pasaba se metían 70 mil gente mira se metían más de 70 el pasillo del latino desde aquí a la otra esquina porque la gente no se tiene que sentar no es como aquí que hay un asiento con un número no explícalo tú por favor explícalo tú yo digo que mira a mí me pasó eso en Nueva York no, me pichan con el estadio de los 50 mil yo pichaba con el latino a tronco y aquí es fácil viene alguien y me grita yo no hablo inglés en el latino cuando el latino se ponía a tronco yo venía para el tocado la gente por los apostadores me cago en el coño tu madre y de aquí a ahí y tenías que quedarte callado claro y sal te gritaban de todo aquí una vez mi hermana le metió una galleta a un artículo por la cara porque me cago en mi madre y mi madre y mi madre y me dice ¡Claro! pero que te pasa la mamá de ese es la mamá mía también el latino se ponía a tronco a tronco a tronco tú eres de los que afirma que es más difícil lanzar en el latino que en Yankee Stadium definitivamente definitivamente en el latino yo tenía que pichar y después a ver en qué me iba para Mungoba para Minas del Río claro que con 32 millones de pesos en el bolsillo la guaguita hasta el 5 de 3 lo que definitivamente es el bron la prensa pero yo llegué con 32 años aquí claro ellos me cambiaron para Chicago porque esperaban más de mí y el negocio yo entiendo vamos a hablar de ese cambio vamos a hablar de ese cambio porque esa es la cara fea del baseball pero antes de que ya pasemos a los wayzok hay que hablar de ese cambio con los yankees tú eres tú eres de los peloteros que uno sueña entrevistar porque tú explicas todo bien ¿no? tú sufriste con ese cambio de los yankees ¿cómo fue? danos un poco de detalle eso yo me cambiaron a Chicago dos semanas después que vino mi familia vino la que era mi esposa con mis niñas y a las dos semanas yo me cambio me acuerdo que yo desde 2006 el negocio no lo puedo personal yo tenía una cláusula en el contrato que si es ahora tienen que sacar candela conmigo me dice mira tú puedes negociar la cláusula no me voy no es así el negocio mira hey si tú no me quieres en tu casa yo me voy hey no es así el negocio yo entendí después cuando llegué a mi casa yo agarré una botella de vodka esa que me la tomé sentadito y yo llorando y las niñas mías al lado me dijeron ¿qué te pasa papá? porque yo quería ser yanquista yo piché no sé yo en Pirate del Río y yo pensé que aquí es lo mismo cuando yo me cambio dije ¿qué pasó aquí? yo dije esta gente me están botando ya claro no lo entiendo fue lo mejor que me pasó en 2004 me fue en la segunda mitad me fue súper bien después ganamos la bolsa pero para mí fue duro para mi familia fue duro cuando me cambian aquí tú eres de los peloteros que hay peloteros que dicen guardan esas cosas no como rencor pero se quedan con esa cosita cuando lanzan contra ese equipo o batean contra ese equipo tratan de hacerlo mejor en el resto de tu carrera dime la verdad cuando tú vas contra los yanquis era como una extra motivación de que te habían cambiado o no arrancar cabeza dos a una le gané por eso por eso tú eres mejor pero eso es el ser humano es así competitivo el que diga el que diga no yo voy a pichar un gono es mentira tú me cambia cuando yo vaya para tu casa yo voy a arrancar tu oreja y es así ey pero ey nada personal con los con los tú sabes con los fanáticos ey yo Chicago es mi ciudad yo la amo pero los fanáticos más fieles son los del Bronx los fanáticos más fieles son los del Bronx yo he llegado a Nueva York y la gente yo llegué a Nueva York me sacaron de la silla que yo había vestido que yo había comprado y me sentaron atrás ven para acá las leyendas se sientan aquí y cuando miro para el lado estaba yo de torre él estaba con su esposa y los nietos y yo fui y lo toqué y él estaba comiendo algo y yo yo lo único que quería decirle que usted es una de las personas que más yo respeto en mi vida usted es uno de los mejores managers que yo he tenido en mi carrera yo quería darle las gracias por todo por todo lo que hizo por mí yo tenía que decirle eso yo lo vi muchas veces después pero siempre corriendo pero tenía que ir a decirle como te lo dije ahorita y Jire el mejor equipo que yo tuve en mi carrera Lazo me llama oye yo tú eres mi hermano es el mejor compañero equipo es el mismo tipo cuéntanos por qué haznos anécdota de Jire porque ok por eso mismo ese tipo el mejor pelotero el mismo pelotero la misma persona en el club en el avión comiendo Madona ese tipo en el 2003 con un elón de 33-0 se fue ustedes se acuerdan de eso claro 33-0 pero yo me sentía mal la gente se sentía mal hey Jire tranquilo yo salgo de esto y yo lo veía tan tranquilo y tan y yo caballero pero que es esto caballero es imposible yo me sentía mal por él y un día dice hoy voy a salir y la voy a sacar entre la de center field voy a salir del elón con un error y la voy a sacar entonces viene el preceptor la sacó por el eléctrico terminó en 3-10 pues si Jire mi vecino vivía un doctor cubano que vivía en medio y yo vivía en el otro lado y y lo que te decía que era el mismo el mismo dentro del terreno en la calle yo fui a llevar niños hace como 5 años 4 años para el estadio Los Marlins yo voy comprometí que entro y me siento y vienen los secretarios y me dice te buscan aquí ven acompáñame me llevo hasta la ciudad donde estaba él me dice caballo tú vienes aquí a mi casa y tú me vienes a saludarme no mira a mí no me gusta molestarte el otro increíble y ahí yo no me quedé wow esa es calidad personal extra clase extra clase nuestra clase en todos los sentidos cuando llegas a los medias blancas de Chicago equipo poco conocido en ese momento quizás dentro de lo que es la cultura cubana pero te quiero decir una cosa en esta entrevista quiero que tú sepas algo porque esto a veces los atletas no no conocen o no se dan cuenta del impacto que crean en otras vidas yo quiero que tú sepas esto hoy en día la organización de los medias blancas de Chicago es la organización que probablemente tiene más cubanos o está muy cerca con los astros siempre están así que firman muchos cubanos que tienen una cultura de agarrar a todos los peloteros cubanos y en Cuba hoy en día si bien los Yankees siempre son el equipo de más seguidores muchos seguidores muchos de los medias blancas de Chicago y eso yo digo y me voy a morir diciendo lo que es gracias a ti porque al llegar a los medias blancas de Chicago tú no sé si tú sabes el impacto que tú creaste para siempre en muchas generaciones que ya van a nacer porque sus papás que somos nosotros eran fanáticos de los White Sox y ahora van a ser fanáticos de los White Sox ¿tú te has puesto a pensar en eso alguna vez o es algo que tú nunca habías analizado? Sí te voy a hacer una historia y es verdad pero te voy a decir algo creo que no tanto yo porque acuérdate que el mini jugó en Chicago el mini el mini es increíble clase de personas clase de peloteros y qué lástima que esperaron a que él no estuviera con nosotros para meterle el hola pero bueno el mini estuvo ahí cuando yo estaba con los yanquis mi hermano oye mándame gorra de yanquis mándame pulove y mándame cosas de yanquis para acá me cambian para Chicago bueno el primer año 2004 2005 empezamos a meter manos y mi hermano oye mándame cosas de Chicago pero hermano es de los yanquis de Chicago dice no ahora aquí la gente botó la gorra de los yanquis aquí en el barrio el que no tenga una gorra de Chicago es un comer basura y es verdad y es verdad la gente el cubano creo que es más el latino sigue a su gente a su gente yo he visto que son fanáticos no pero no y ahora voy para Houston está el Julia allí no no ahora voy para Anahá y está fulano allá la gente sigue a sus peloteros y eso siguen a sus peloteros pero es verdad es verdad me acuerdo como si fuera ahora mi hermano que Dios lo dé escuchó el juego uno de la gol serie en el medio el cabo allá en el monte con un rayecito de pila 60 gente alrededor del porque el tiempo si te agarraba mirando el juego pelota mía tú sabes tú sabes lo estoy diciendo yo sé mi hermano que aquí la gente así fue que escuchó así lo teníamos los tenía que ver yo nosotros te voy a contar nosotros éramos de los cubanos que teníamos las antenas que aquella era peor y la teníamos que meter dentro de un tanque agua el techo porque los tanques agua azules de los de 55 balones y ahí nos reuníamos todos en la sala de la casa a ver la sermon te viéndote a ti y entonces nosotros inventamos lo que eran los aplausos chinos porque cuando pasaba ¿qué hacíamos? no no porque el presidente se revive al lado el presidente se revive imagínate que un día estamos viendo un juego de los guays y los jackie de temporada regular y sentimos unos pasos en el techo y mi papá sube por la escalera por el patio y cuando yo subo atrás de él tenía agarrado por el cuello mi papá es un tipo grandote así igual que yo porque tú no me has visto por persona pero yo soy casi casi de tu tamaño yo estoy 6'3 tú eres 6'4 yo estoy 6'3 6'4 entonces estamos grandotes y mi papá tenía agarrado el tipo era chiquitico y lo tenía agarrado por el cuello y dijo que esta sea la última vez que yo te vea subiéndote en el techo tipo lo que quería el tipo se imaginaba pero no sabía o sea él se imaginaba que estaba y a partir de ese día es como que bueno aquí el que hable se va no puede venir a ver los juegos y todo el que entraba tenía que entrar escondido así te teníamos que ver nosotros así vimos las series mundiales o sea es así para que lo sepa la gente porque a nosotros nos siguen millones de gente en México en Dominicana que no tienen idea de lo que nosotros pasamos tú como jugador yo como fanático o sea es una cosa increíble increíble ahora en los White Sox cuando tú llegas hay un cambio completamente de hay un cambio de medio ambiente porque pasas de un equipo como los Yankees pero llegas al equipo de Osi Guillén háblame de la figura de Osi Guillén que es tan polémico hoy en día pero a la misma vez tan querido en el mundo del béisbol es que Osi Osi es Osi es loco es de los buenos de los buenos de los buenos yo entré al equipo Chicago White Sox un 2 de agosto del 2004 en Kansas City yo vuelo directo a Kansas City me tocaba pichar el día 3 yo llego en la tarde ya el equipo está en el estadio me dice me voy a quedar aquí en el hotel yo me quedo en el hotel me quedo mirando el juego por la televisión y cuando ya se acabó el juego yo espero al lobby lo espero en el lobby cuando ya yo me siento en el lobby cuando llega Timo Uribe oye Nebrón lo mejor que te ha pasado es venir para acá tú verás aquí vamos a meter en pano y viene Osi que bolas caballos tú verás que viva estar bien aquí haces lo que te dé la gana me dice ven para acá papá dame dos chas de tequila coge uno y me da uno yo le digo no espérate dice ¿por qué? yo voy a pichar mañana dice ¿tú vas a pichar mañana no hoy? dale tómate el traigo no yo tenía una cosa dos días antes de pichar no bebía nada el coño para que los jóvenes que no jueguen aprendan dos días antes de pichar el día que yo pichaba me tomaba mi trago y me salía bien y si salía mal me tomaba dos para aliviar las penas pero la gente dice no, pero tú no tomas mentira el latino toma me gusta a todos los en latino siempre que sea una siempre no hay que hacerlo bien dos días antes de pichar era de mí podía ver la comida más grande mi cumpleaños lo que sea yo esperaba después dos días antes de pichar un pie tres días antes de pichar un pie el día que yo salía me pichaba yo ahí me tomaba mi trago el dolor pero Osi Osi me ayudó muchísimo es verdad que sí me ayudó muchísimo me dio la confianza yo de Torre un gran manager pero la comunicación era diferente era por un trautor la cultura Osi llegara al lado me decía ¿qué te pasa? ¿va a sacar al lado o no? arranca aquí yo mato esto es diferente es diferente que es lo que yo le digo yo tuve al hijo de ver ahora aquí dos meses aquí en la casa aprende a hablar inglés de caballo por eso mismo te lo digo para que no pase lo que yo pase tú estás en este país te dan la oportunidad de insertarte en la sociedad a aprender el idioma claro y se te va a hacer la vida más fácil se te va a hacer la vida más fácil 100% ahora vámonos a probablemente uno de los mejores momentos de tu carrera ¿cómo fue ganar una serie mundial? ¿qué se siente? ¿qué experimentaste? ¿habías ganado ya medallas olímpicas panamericanas centroamericanas ganar una serie mundial? ¿qué en tu cabeza en el momento que ya te das cuenta vamos a ser campeones? ¿qué se sintió? te voy a decir algo para mí lo máximo en mi carrera de oro que la ganamos aquí en Atlanta oigo ahora aquí en Atlanta a ver pues yo no sé mirar la cámara tú sabes que aquí está wow esto era lo máximo de mi carrera Atlanta 96 Atlanta 96 yo estuve en la World Series contra los Marley perdimos tenemos el anillo de American League Champions yo recuerdo que el duque el duque estaba con nosotros en el 2005 lo firma el duque llegó al sprint training y me dice en la entrevista está al lado mío no este año nosotros vamos a morar la World Series que esto del otro yo lo miro esto está loco ¿qué? y cuando te viene la entrevista dile esto no es Nueva York mira el equipo que hay aquí dice 25 hombres lo que tenemos necesitamos nada más tú tienes miedo si tienes miedo cómprate un perro si no cómprate dos porque es bastante grande esta no joda vamos a ganar o si parece que le dijeron a o si tú que estabas o si lo llame le dice ey vamos a ganar y empezamos en la primera vuelta a mí me estaban cambiando por dos sacos mandarinas nadie de que hizo los dos sacos mandarinas yo tenía dos y cuatro yo estaba en un parque de agua en Wisconsin porque todo el mundo se fue para Juego de Estrella Berly tenía como no sé cuánto ganado Freddy John Gallas todo el mundo para Juego de Estrella me acuerdo que yo me fui al Carrot Duque para allá porque era un camión de negro yo tenía mi carro y tuve que pedirle el Carrot Duque que estaba para llevarme a los otros negros para allá para Wisconsin y me dice me dice me dice Ozzy el domingo yo estoy en el parque en el parque con los muchachos yo dije bueno yo voy a pichar el quinto ¿qué tú estás haciendo? aquí en la piscina tomando whisky y dice no para tú pichas mañana Laura y yo le digo no hola caballo de verdad sí mentira no era el mar que a la una era un domingo yo venía el lunes no era jugábamos el mar digo la gente recoja para Chicago tú vas a pichar el mar me subí con Rak Líber 1 a 0 le gané 9 y ahí empecé y ahí empezamos y ven y ven y ven y ven y ven y ganamos la gol y cuando estamos ganamos justo el duque vino me dio un piñazo por el pecho me dejó esa en la misma semana así fue que y ya fuimos para la parada habían 2 millones de personas en la parada 2.8 digo el duque de madre esto dice wow esta es la más grande y en Nueva York dice no la de Nueva York se quedó contigo esta es la más grande que ya está 2.8 millones de personas en la parada cuando dice no me pongas a hablar yo no hablo en español imagínate en inglés viene o si habla dice Negrón muchacho cuando me da el trofeo se cayó Chicago cuando yo levanto el trofeo y yo eso es lo más grande es el sentido de carrera lo más grande yo no me lo quito ni para bañarme ni para dormir la gente el niño me dice papá se va a poner prieto bueno se le pone prieto se le pone prieto se le pone prieto el niño que dice no se pone prieto se pone en pie la réplica esta que tengo yo por aquí desde los yaqui pero este no se pone prieto olvídate de eso porque es verdad que eso es lo máximo de mi carrera creo que para todo atleta ganar una World Series ganar un galardón ganar ahí las tengo tú las has visto centroamericanos panamericanos mundiales y las tengo y las cuido y las este es diferente todo el mundo quiere llegar aquí todo el mundo quiere jugar en este nivel el japonés el coreano el dominicano aquí están los mejores del mundo aquí están los mejores 700 yo recuerdo cuando llegué tú no sabes lo que tú has hecho disfrutar de tú sabes jugar mi béisbol y si tú vas a disfrutar de béisbol en Cuba tú lo que hacía pasar trabajo ahora tú vas a disfrutar de béisbol los artistas de Hollywood quieren ser peloteros grandes liga ahora yo me pongo a mí y yo puedo firmar una película en Hollywood un papel secundario para abrir la pipa que salga un ajo aquí en el Yankee Stadium o porque toque la bola nada más y es verdad no todo el mundo son 750 son 30 equipos por 25 no caben otros se juega la liga mexicana se juega la liga en Corea que son muy buenas el béisbol es uno en colección nada más son 30 equipos 25 peloteros no caben otros no caben más nadie no caben más nadie vamos a hablar de béisbol pero fíjate ya no es de tu cara que fue increíble y que de ahí fuiste bueno cuando ya terminaste grandes liga de ahí fuiste bueno colorado esa historia la sabemos y después México pero vamos a hablar de béisbol de ahora porque sé que eres una persona y ahora vamos a empezar quiero promover también lo que estás haciendo en este momento pero hablemos de béisbol hay varios temas que yo quería tocar contigo uno se está hablando ahora ya se va a quitar supuestamente el shift defensivo ¿qué te parece eso a ti? van a acribiar a los pitchers pero estoy esperando con el béisbol es béisbol es béisbol si el segundo va a hacer también no me gustaba el shift no me gustaba ¿no te gustaba el exceso del shift? el exceso el exceso es que ahora por ejemplo ok estuve en segunda ¡eh! ¡vuele para allá! pero si yo tengo la sensación yo tengo el feeling de que a este tipo le están pichando afuera y que él la va a dar para Rayfield porque yo tengo que meterme en el hueco él depende primero ¿quién es el pitcher? ¿cómo le está pichando? ya ya el pelotero no tiene ¿cómo se dice? institución no tiene no tiene el feeling de ese de que moverme para allá moverme para acá no, no es por el libro es por el libro todo es por el librito ¿qué te parece lo del reloj en el juego el pelotas? seguramente tienes que correr tienes que hacer esto en tanto eso y después te metes un comercial de media hora con tu comercial entonces hermano es para todo es un negocio pero están acabando con la esencia del juego de vergor me da dolor decir eso este tema del paro laboral porque tú fuiste jugador y evidentemente ves las cosas desde el punto de vista del lado de los jugadores la mayoría la gente entiende el lado de los jugadores y creo que los jugadores han estado pidiendo mejorías porque hay que entender también que cuando por ejemplo yo llegué aquí a Estados Unidos en enero de 2012 yo siempre le digo a la gente mira cuando yo llegué aquí en enero del 2012 una pechuga de pollo en Miami con arroz con gris maduro costaba 6 dólares ahora hoy cuesta 14 evidentemente los peloteros que ganan en un momento 300 mil dólares el salario mínimo bueno ya hoy no puede ser 300 mil dólares y esa parte la entendemos pero esto del paro laboral tiene a la gente molesta porque al final el fanático se está molestando tú sientes que esto le está haciendo daño al béisbol y que esto puede ser muy perjudicial para el béisbol de la Gran Liga definitivamente muy perjudicial para el béisbol muy perjudicial para el béisbol ¿por qué? claro a la vez de la mañana oye que es lo que tú estás hablando no joda porque tú no juegas ya el fanático es el que está sufriendo y el fanático es el que paga los salarios en este negocio el fanático es el que le pagan los peloteros entonces ¿qué pasa? yo estoy bien de acuerdo tienen que discutir cosas que voy a discutir no voy a hablar de la parte de los dueños porque no soy dueño de equipo no voy a hablar de la parte de la asociación de peloteros porque ya yo no estoy en la asociación de peloteros te voy a hablar de las peloteros de liga menor uno esos peloteros no pertenecen a la asociación de peloteros ya por ahí estamos mal son peloteros son los que van a subir ahorita para ellos ok la otra yo no sé cuánto es el salario de esos muchachos no ahí hay muchachos con 400 dólares al mes ya ganan menos que el que vende los hot dogs en las gradas con ese dinero tienen que pagar el club y tienen que pagar su apartamento cuando yo iba a la Gio González estaba con Chicago en las menores yo iba para allá a jugar dominó cuando yo veía lo que comían ellos y como dormían digo wow mi esposa todos los sábados hacía churrasco y hacía morro frijol y me llevaba a esos muchachos para allá a comer hay que hacer algo con los peloteros de liga menor definitivamente pero es que no había que llegar a esto no una semana de la temporada se va a perder otra y la bola pica y se extiende y los fanáticos más del 25% de los fanáticos han ido para el fútbol yo vi una lista ahí por Colorado en Derbe que hicieron de unos fanáticos con razón ¿cuál es el salario mínimo en las grandes ligas ahora mismo? bueno eso es lo que se está discutiendo los peloteros andan en las grandes ligas ya les digo que les va a aprobar hasta 700.000 los peloteros están en 755.000 700.000 y era 560.000 el año pasado el 95% de la población no van a hacer dinero en un año en seis meses no me voy a poner de la parte de los peloteros ni de los dueños pero la pelea de la liga menor tienen que hacer algo exacto pero es demasiado es que José José es que ni siquiera aplica los salarios mínimos de los estados ¿cómo tú puedes ser que si tú estás por ejemplo en el estado de Seattle donde el salario mínimo entiendo que son 14 dólares la hora entonces una persona que está ganando el salario mínimo en Seattle ¿cómo entonces no le vas a pagar al pelotero de liga menor aunque sea el salario mínimo del estado no puede ser que un muchacho que juega a liga menor a lo mejor en Seattle en Tacoma por ejemplo esté ganando 400 dólares al mes ya ya y ahora se están reuniendo 12 horas diario 15 horas diario ¿por qué no lo hicieron antes? exacto y definitivamente tenían que ver el resuelto eso mucho antes eso venía ellos sabían que el contrato se iba a vencer ¿por qué tan tarde? así es así es pero es duro es feo pero el béisbol el béisbol está así es vamos ahora probablemente la parte que más vas a disfrutar de la entrevista es el final pero el José Contreras entrenador ese es el que yo quiero ese es el que yo quiero que tú disfrutes de esta parte ¿cómo es Contreras como entrenador? porque como pitcher oye todo el mundo pensaba que tú no te reías y harás muy serio como entrenador ¿eres un entrenador duro o eres un entrenador suave? te voy a decir algo yo yo tienes que ser tienes que tener un balance tienes que tener un balance porque yo te lo digo especialmente estoy trabajando más con niños ahora yo no quería que me pusieron de pitching code pues yo le digo no, yo no puedo ser de bateado yo no puedo enseñar pues yo no bateado yo me fui 31 turnos en la liga nacional y me pucharon 29 ¿qué voy a enseñar bateo yo? yo le digo mira niño quédate atrás déjale llegar dale para Rayfield papá no me fudo tú me das ni un melón tengo que darme la boca fitear fitear pero bueno picheo me puse con el equipo de niños estaba jugando trago el ball con la coordinación de Isco el año pasado no fue mal ganamos 103 perdimos 5 wow pero los chamaquitos yo vi cuando yo comencé a trabajar con ellos yo vi los brazos que tenía en el equipo y le dije éramos número 20 en la nación le dije hey somos número 1 en la nación todo lo que está es lo que empezamos metimos los primeros 89 juegos los ganamos wow en mayo éramos el número 1 en la nación pero hey al principio yo no quería ¿por qué? ¿qué pasa? yo no tomo la decisión en el equipo hay un manager muy bueno las prácticas de ese tipo es como el sprint trainer de grandes liga este tipo un viejo que hace rabia pero el tipo sabe trabajar y le saca el equipo a los niños y yo le dije mira si yo no quiero yo no quiero estar en el equipo porque si yo estoy cojo del equipo ¿qué va a hacer el niño siempre va a estar en el hombro mi papá entonces si lo pone el primer bate va a decir claro el papá es coche ahí lo pone el noveno bate no el papá no quiere darle presión al niño lo pone a pichar el juego bueno claro no lo pone a pichar el juego bueno no quiere darle presión y no quería pero una de las mejores decisiones que he hecho he aprendido cantidad con esos muchachos los muchachos tenemos buena química y se ha hecho un buen trabajo con los niños se ha hecho un buen trabajo con los muchachos en tu vida pareciera cuando uno ve una entrevista así que tú has logrado todo lo que has querido pero dicen que los seres humanos no podemos parar de soñar ¿cuál es el sueño que le queda por realizar a José del Contreras dentro del béisbol? porque a lo mejor tú me dices no, el sueño es ir a Australia y montarme un canguro yo te digo de pelota no, creo que quizás a través de tu hijo un ejemplo para mí en el béisbol creo que ya casi todas las metas han casi cumplido porque tengo que darle la gracia a Kenny Williams el presidente de la congregación en el tiempo miro era gerente darme la oportunidad de trabajar como asistente gerente embajador de la congregación ya llevo 5 casi 6 años ya mi madre trabajando y ese era el sueño mío estar en el béisbol así sea yo lo disfruto y ahora tengo la oportunidad de estar con mi hijo de estar con nosotros los niños del equipo aquí doy lesiones aquí en Atlanta los muchachos llegan y es mi vida es mi vida lo que les pido yo que me siga dando salud para poder seguir mirando a mis hijos jugar mi otro hijo está en Tampa juega también ver mis hijos crecer jugar y seguir disfrutando de este del mejor deporte del mundo en el béisbol sí señor para cerrar nada más te voy a decir me dijiste que el momento más bonito ha sido de ganar una serie mundial si uno de los niños llega a la grande liga ese primero ese de buen grande liga tú crees que supere lo de la serie mundial fácil no tú te imaginas eso y mira me dice de arriba a abajo eso creo que pero te voy a decir algo te voy a decir algo y yo se lo digo mucho muy claro a mis hijos se lo digo claro a los niños es muy difícil solo el 7% el 2 fue la división igual para firmarlo es difícil cero punto y pico por cierto entonces yo se lo dijo yo yo la gente me dice ey niño tú vas a meter mano está bien está jugando está metiendo mano yo no sé si vas a meter mano yo le voy a enseñar los valores que me enseñó mi papá tiene que ser un hombre de bien bueno mientras yo esté al lado de él ya después ellos toman su camino y uno no los puede controlar pero yo ok si quieres ser albañil yo te voy a enseñar la pala te voy a enseñar el martillo te voy a enseñar la cuchara para que tú la uses y te voy a enseñar cómo usarla es lo que digo yo te voy a dar las herramientas que yo usé por 27 años claro te voy a enseñar y te voy a enseñar cómo usarlas ahora tú si tú lo quieres usar es tu problema yo no puedo hacer por ti yo puedo enseñarte los valores que me enseñó mi papá mis tíos Jesús Guerra todo lo que me enseñaron y gracias a Dios lo he llevado a cabo aquí nunca he tenido problemas con nadie nunca tuve problemas cinco organizaciones diferentes la razón por la cual Chicago Mayor Trabajo es por mi comportamiento y por lo que puedo hacer lo que lo puedo transmitir a los muchachos no por mi resultado hay muchos que pasaron y yo le digo a a mi hijo es más fácil portarte bien que mal para portarte mal lleva trabajo es difícil portarte mal portarte bien hacer lo que tiene que hacer y punto no tiene que hacer mal y es lo que lo llevo a él lo que le llevo a los otros niños ellos se quedan y me dice pero el niño mismo me dice ey muévete pa'ca ey esta la vas a dar pa'ca ahora cuidado con esta ahora porque te van a encender y me dice pero por qué tú lo sabes todo porque esos palos que te están dando a ti ya me lo vieron a mí muchas veces claro entonces la niña mía ey voy a salir no tengo un besito cuidado te va a decir esto y esto y esto va a ser este papá José Ariel Contreras papá protector espantador de novio tres nietos wow tres nietos no el tiempo pasa demasiado rápido no estamos poniendo muy bien pero no definitivamente disfruto disfruto la familia que es joven mío mi familia está con mi familia el béisbol y y trabajar trabajar duro y llevarle las cosas a los niños como es es blanco es blanco es verde es verde tienes que hablarle claro porque ellos creen que es fácil no yo les digo los peloteros grandes días a qué hora tú crees que llegan a qué hora tú crees que mide dos pies y medio llegan terreno pero y qué hace y trabajar ellos creen que trabajar es batear cuatro horas no ver video fitear conversar con el team y a qué hora sale si el juego termina a las diez no esa gente sale a las una a las dos de la mañana porque ahí van para gimnasio ver video de nuevo si les fue bien ver el video si les fue más ver para hacer el ajuste para el otro día no pero tienen que decir los padres no no le digas eso no tienes que hablarle como es para que ellos sepan lo que viene jose jose te quiero dar las gracias y te voy a dar las gracias cerrando este programa con algo que tú no sabes y que me guardé hasta el final para decirte te voy a dar las gracias doblemente aunque tú no lo creas porque en persona te parece que no nos hemos conocido nosotros nos conocimos en persona te voy a decir cuándo este que te está hablando aquí con doce doce trece años caballero no estoy diciendo de edad iba caminando iba caminando por la calzada de Esteban camino a mi escuela que era generación de centenario en Matanza soy de Matanza y esa serie estaba jugando Pineda de Río y Matanza en el Víctor de Girón por la mañana y en la esquina de un lugar que todos los matanceros que están viendo esto van a saber qué cosa es se llama el Pío Pío un poquito más para acá había una gasolinera y cuando iba pasando por ahí yendo para mi escuela por la mañana tempranito la gasolinera estaba Pedro Luis Lazo y José Ariel Contreras echando gasolina al carro y yo con una libreta que tenía metida aquí atrás en el bolsillo corrí para donde ustedes estaban y y te fui a saludar José Ariel ¿cómo estás? me saludaste como si me conocieras de toda la vida fuiste súper amable menos mal yo era muy flaquito no vas a saber cómo era yo ahora mismo porque estoy súper corto pero fuiste súper amable me pasaste la mano por la cabeza me diste la mano y te juro que ese día le hiciste el día a un niño a un jovencito que yo no me quería ni lavar las manos después de almorzar porque todavía y espero pronto poderte ver otra vez un día ya en este medio ahora para darte un abrazo verdad y ahora después de haber hecho esta entrevista pero quiero que sepas que yo he entrevistado a Pedro Martínez he entrevistado a un montón de jugadores del Salón de la Fama un montón de peloteros y hoy y hoy ha sido la vez que más la única vez que me he puesto nervioso me han sudado las manos porque estoy entrevistando estoy entrevistando a mi ídolo del béisbol cuando era un niño así que gracias doble por el tiempo que le ha dedicado a toda la audiencia nuestra y gracias por hacerme otra vez un día especial aunque no me diste la mano pero gracias por dame la entrevista que es algo súper que yo nunca me imaginé que podía suceder muchas gracias te voy a hacer que seas tú mismo quien te despida de toda la gente que se ha conectado a ver el programa y que lo va a ver y lo va a repetir y lo va a escuchar de aquí a mucho tiempo no primero que todo gracias a ti gracias a ti por dame la oportunidad tú sabes que aquí estamos el mejor es mi vida y podemos estar hablando de mejor aquí hasta mañana definitivamente gracias porque a veces cuando uno se retira ya la gente pasa a los vidos y es bueno tú sabes es bueno porque a veces es lo que te decía la gente sabe de los números que hizo Contreras en la Grandes Ligas pero muchas cosas lo que hace uno ahora lo cotidiano que uno hace y creo que son cosas que los fanáticos deben conocer porque a veces creen que somos como robots que no nos duele la cabeza que no que no no tenemos fiebre y definitivamente son cositas que los fanáticos deben conocer de los peloteros y de los atletas y gracias de nuevo gracias por la oportunidad de estar aquí con mi gente y un abrazo un abrazo hermano se te quiere mi gente los queremos muchísimo los queremos como siempre decimos con alma de niño con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino y lo dijo ahorita José Luis Contreras que el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo hasta el próximo amor béisbolero y ¡Gracias! Y ¡Gracias! ¡Gracias!